Hola, bienvenidos a mi canal, soy Magno Omega y en esta sección doy algunos consejos de interés para artistas independientes del área visual y el día de hoy me gustaría conversarles un poco sobre algunos mitos que hay alrededor de ser freelance así que espero que esta pequeña lista les ayude a quitar esos mitos de sus cabezas y se empoderen de su propio trabajo así que espero que les guste y allá vamos yo creo que uno de los mitos más grandes que hay alrededor de ser un trabajador independiente es el tema de que supuestamente no tenemos un gran flujo de dinero o una constancia o que directamente por ser artistas somos unos muertos de hambre bueno, déjenme decirles que gracias al cielo eso no es verdad ahora, si bien pueden que hayan algunos meses en donde efectivamente la cantidad de trabajo pueda disminuir esto no quiere decir de que nosotros no tengamos o no podamos solventar una vida familiar o una vida normal a través de nuestro propio trabajo y de manera independiente si tener que estar trabajando para alguna empresa en particular ahora, aquí se hace muy importante el tener una educación financiera bien potente aquí me refiero con tener una educación financiera quizás esto a lo mejor no lo hayan escuchado antes o espero que sí tener una educación financiera es el poder ahorrar dinero ahora, hay varios libros que hablan sobre eso algún día me gustaría hablar sobre ellos en particular hacer un pequeño review pero una de las cosas con las que me quedo y que son muy importantes que es el ahorrar tu 10% de tu salario es una cosa que suena bastante poca quizás pero el hecho de tener que guardar tu 10% de cualquier cosa que tú ganes te va generando un pequeño colchón porque efectivamente como decía va a haber meses que vas a ganar una buena cantidad por haber conseguido un buen trabajo pero de ese dinero hay que guardarlo y ahorrarlo por lo menos un 10% así que es como lo básico si puedes ahorrar mucho más, mejor y ahora, trata de no ahorrar ese dinero en una almohada o una alcancía en tu casa sino que trata de abrir alguna cuenta de ahorro que te dé un pequeño interés y eso va a ir aumentando con el tiempo y vas a tener ahí un pequeño ahorro que tú vas a ir generando y que te va a ayudar en esos tiempos de bajas lo que también es muy importante es que si tú tienes ciertos clientes es tratar de fidelizarlo o sea, que te traten de contratar constantemente y eso lo puedes hacer siendo una persona responsable y siendo una persona muy atenta con ello dándole y entregándoles tu mejor servicio posible ahora, otro mito que hay o otra idea que hay mal concebida es que los freelancers solo hacemos lo que nos gusta si bien eso es muy cierto en un aspecto en el tema de que, claro, hacemos lo que nos gusta dibujar, modelar en 3D, hacer videojuegos o escribir o cualquier cosa o sea, está dentro de lo que nosotros nos sentimos a gusto haciendo ahora, no es cierto que siempre hacemos el trabajo que nos gusta muchas veces nos van a salir algunos clientes que van a tener ciertas ideas que a nosotros a lo mejor nos pueden chocar o que no nos puedan parecer pero obviamente hay que trabajar hay que llevar el dinero a la mesa así que es importante hacer un poquito tripas corazón en ese momento y obviamente que no vaya en contra de tus valores primordiales y hacer estos trabajos lo mejor posible porque al fin y al cabo es trabajo y el trabajo no siempre va a ser algo que nos va a gustar o que vamos a amar hacer sin embargo va a estar dentro de nuestra área en donde nosotros nos sentimos a gusto trabajando en ese tipo de profesión que nosotros estudiamos o elegimos otro mito que a mí me revienta es el tema de que tenemos mucho tiempo libre si es verdad que nosotros podemos ser podemos ordenar nuestro tiempo eso no significa de que tengamos tiempo libre o que estemos todo el día jugando o haciendo cualquier cosa y bien, como les digo tenemos que ordenarnos y tener nuestro tiempo obviamente libre muchas veces caemos en el tema de ser muy trabajólicos y podemos trabajar a veces hasta 14 horas diarias sin darnos cuenta como estamos trabajando desde la comodidad de nuestra casa tenemos ahí todo lo que necesitamos y que podemos pararnos, tomarnos un café, etc. o incluso salir a caminar un poco si lo necesitamos sin embargo tenemos que dejar de lado varias cosas que nos puedan gustar quizás fiestas, quizás reuniones con amigos quizás jugar, etc. para poder terminar nuestros trabajos a tiempo porque tenemos responsabilidades igual que todo el mundo la única cosa es que estamos en nuestra calma en nuestro hogar y que probablemente si nosotros nos despertamos muy muy temprano podemos tener nuestro trabajo mucho más rápido y si efectivamente terminamos rápido nuestro trabajo podemos dedicarnos a hacer lo que nos gusta o sea, esa es la gracia que también nosotros tenemos como trabajadores independientes que si nosotros ya llegamos a un hito importante podemos dejar de trabajar a la hora que nosotros estimemos conveniente pero no es que tengamos tiempo libre porque sí o nos rascamos el estómago sin hacer nada todos los días al contrario, encuentro que ser freelance demanda mucho más tiempo que estar en una oficina de 8 horas o 10 horas que a veces se nos pasa la mano y podemos estar todo el día trabajando otro mito que incluso lo hablé en uno de los primeros videos que he hecho es que siempre te mencionan que ojalá seas un especialista dentro de tu área y yo encuentro que eso es un gran mito o un gran problema porque siendo freelance teníamos que nosotros tratar de captar la mayor cantidad de trabajo posible o sea, y para eso nosotros teníamos que abarcar o tener una gran cantidad de habilidades diferentes o sea, ser generalista en cierta medida o sea, ser generalista es una persona que sabe de todo un poco quizás no profundiza tanto en todas las áreas pero puedes desempeñar distintos aspectos del trabajo por ejemplo, puedes ser un animador pero también eres un ilustrador y también eres colorista y puedes agarrar distintos tipos de trabajo al mismo tiempo o sea, ser un especialista te va a ayudar a tener un trabajo en particular y a lo mejor ganar un buen sueldo sin embargo, cuando eres demasiado especialista digamos un técnico de iluminación vas a tener solamente ese tipo de trabajo o ese rango más pequeño de trabajo en cambio, cuando eres un generalista y sabes, no solamente sabes iluminar sino que sabes colorear sabes hacer esto se te va a abrir mucho más el campo laboral que tienes al frente así que en lo personal encuentro que es un mito o un mal consejo el que cuando te dicen que tienes que ser un especialista eso sí eso sí es bueno tener un área en que eres experto o eres muy bueno porque es el área que te gusta o que te sientes más cómodo siempre va a ser bueno porque va a ser el que tú vas más a generar portafolio y el que más a lo mejor te van a llamar sin embargo como van a haber meses en que va a haber menos trabajo que otro es importante tener la habilidad o la capacidad de agarrar o tomar distintas áreas de trabajo para así ampliar la oferta ahora, yo creo también que es otro mito o otra idea errónea que hay detrás de ser un freelance es que no trabaja para nadie o que trabaja o que es su propio jefe ¿qué significa ser tu propio jefe? o sea encuentro que genera un gran estrés ¿sí? ser tu propio jefe ya que te vas a tener que organizar muy bien en cuanto a tus tiempos vas a tener que ser muy responsable y muy meticuloso en llegar a ciertos tiempos con tu trabajo ¿sí? porque no va a haber nadie detrás tuyo haciendo que tu trabajes sino que vas a ser tú mismo el que te vas a obligar a llegar a esos tiempos entonces trabajar para nadie no creo o sea vas a trabajar por ti mismo y creo que eso es mucho más complicado que trabajar apadronado a alguien ya que uno ahí uno se sienta simplemente y le dicen haz tal y tal cosa y uno hace tal y tal cosa y termina su día laboral sin embargo para una persona que no tiene ese jefe por detrás el único que va a poder hacer eso es uno mismo lo cual genera un gran estrés y aparte que igual uno está trabajando para otros al fin y al cabo o sea el cliente se convierte en tu jefe al menos en el periodo en que dure el trabajo en sí que puede ser incluso hasta años o sea ellos se convierten en tu jefe en cierta medida ahora tú eres el que ordena tu tiempo tú eres el que ordena cuando entregar tu trabajo etcétera pero al final el cliente es el que te va a ir apretando los tiempos también o te va a ir pidiendo cambios para llegar a un resultado que él quiera óptimo así que al final si tenemos jefe y yo creo que la única manera de no tener jefe realmente es generando algún emprendimiento en Patreon o algún tipo de cosa así como ser un youtuber no sé el otro mito es que es un freelancer o un trabajador independiente es un ser sumamente antisocial o poco sociable porque es un poco distinto ser antisocial que odia a la sociedad a que sea alguien poco sociable que no entable continuamente amistades o relaciones como yo les decía en un principio el tema de ser tu propio jefe muchas veces vas a tener que dejar de lado algunas cosas para poder terminar tu trabajo ahora esto no significa que no tengas amigos o que no vayas a cultivar tus amistades porque creo que es una de las cosas más importantes o debería serlo dentro de tu formación como freelancer o trabajador independiente es generar redes y las redes son redes de amistades redes de conocidos que son finalmente los que te van a dar la mano o tú vas a dar la mano a ellos para darle algún trabajo o alguna ayuda en ese momento o sea me ha tocado muchas veces de colegas míos de clase que me han dado la mano y me han dado algún trabajo en particular de ilustración o de ese tipo de cosas y yo a algunas otras personas también le he podido conseguir algún trabajo que yo no tengo la capacidad en ese momento para tomarla o directamente no es mi área y prefiero entregárselo a otro conocido generar esas redes de apoyo es generar amistades generar y ser sociable al fin y al cabo creo que es muy muy importante y es una de las cosas que se gana cuando se estudia en algún instituto o algunas cosas yo creo que eso es lo que más se gana una red de apoyo y de amistades que te ayuden a nutrirte y poder trabajar conseguir trabajo y otro mito que encuentro que también no es del todo cierto es que tienes trabajos intermitentes o sea si pueden haber meses que haya menos flujo de trabajo pero eso no significa que no va a haber o sea acá el tema del trabajo intermitente o que haya trabajo va a depender netamente de ti o sea cuánto tú te organizes cuánto tú generes material para tu portafolio y cuánto te hagas promoción o sea si necesitas promocionarte ¿cómo te puedes promocionar? en las redes sociales generar tu página web o incluso pagando en algunos sitios para generar tu propia promoción o sea ahí es donde va a empezar a venir y a gotear lentamente distintos clientes hasta que tú te vas a generar una lista de clientes que van a ser siempre recurrentes o sea si tú eres responsable etcétera y eres un buen jefe contigo mismo vas a tener una cantidad de flujo de trabajo constante y otra cosa que yo creo que es importante sobre todo cuando somos artistas en general no solo freelancers o trabajadores independientes sino que artistas que es el hecho de que muchas veces nos aconchamos dentro de la idea de que tenemos que ser artistas y solamente mejorar nuestro hacer o sea nuestro arte y creo que ese es un gran error sobre todo cuando estás trabajando como como freelance si cuando estás tratando de encontrar tu trabajo creo que es un error creo que es sumamente importante aprender otras facetas de la vida o en este sentido del trabajo saber vender tu trabajo es sumamente importante yo creo que ese es uno de los grandes mitos que muchos artistas cometemos de que pensamos que las ventas son algo negativo o que son de otra persona aparte o ajena al mundo de las artes y creo que eso es un gran error como les decía ya que si no sabes vender tu arte muy difícilmente vas a conseguir clientes o vas a saber potenciar tu trabajo para llamar la atención de otras personas es fundamental que se estudie ya sea a través de pequeños talleres que hayan o charlas que hayan de venta o incluso leer libros hay un libro excelente sobre venta y que ayudan con ciertos tips que son fundamentales y que pueden efectivamente hacer que cambie el tema de que llegue más gente a ti para pedir trabajo así que es sumamente importante ir viendo distintas áreas e irte potenciando no solamente en la venta sino también quizás con publicidad y infinidad de otras áreas que pueden potenciarte como trabajador independiente porque al fin y al cabo ser un trabajo independiente no es ser solamente artista sino que tú eres un emprendedor y cuando entras dentro del emprendimiento tú mismo eres tu empresa tú mismo generas un servicio entonces es muy importante que entiendas cómo funcionan las empresas los emprendimientos porque al fin y al cabo eso es lo que somos somos artistas que estamos partiendo con un emprendimiento entregando un tipo de servicio a la comunidad a otras personas entonces ten eso muy muy arraigado en tu mente porque ser freelance es mucho más que ser un artista es ser un emprendedor de la arte menos esa es mi mi opinión y es lo que he estado aprendiendo en este último tiempo que me ha ayudado mucho a consolidarme con con mi trabajo haciendo lo que me gusta y en este momento grabando este tipo de videos bueno espero que estos mitos les sean interesantes les ayuden un poco a quitarse como les decía estas ideas erróneas de la del freelance de ser independiente y por favor déjame en los comentarios abajo que otros mitos o que otras ideas te parecen interesantes sobre el freelance y no te olvides de que puedes comunicarte conmigo acá en los comentarios abajo y lo otro coméntame que otros temas te gustaría que vieran en esta sección tengo varias en mente pero también me gustaría saber tu opinión y tus comentarios así que no te olvides de comentarlos acá en la cajita de comentarios y eso es todo espero verlos en el próximo video y muchas gracias por haber visto este video no se olviden de darle me gusta ya que me va a ayudar muchísimo a seguir creando más contenido compartirlo en sus redes sociales o ante sus amigos que quizás a lo mejor también están partiendo con un emprendimiento de arte dejadme comentarios y un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo video chau chau y un saludo especial a todos mis Patrons muchas gracias por apoyar mi trabajo esto me permite crear nuevo y mejor contenido para todos ustedes hasta pronto